Rafael, ¿cómo podrías tú definir o sintetizarnos la actuación tuya de anoche? Bueno, fue una noche memorable en mi carrera. Fue muy, muy... no sé, tenía carne de pollito. En carne viva. En carne viva estaba. Pienso que me dieron la antorcha muy tarde, y por lo cual tuve que alargar el show muchísimo. Para deleite, de los que les gusta mucho Rafael, pero un poquito denso para el festival, el día de hoy yo voy a tratar de cortarlo un poquito más, aún con canciones más fuertes, pero cortarlo un poquito más, para ver si me gano otra antorcha, pero antes. Yo creo que antorcha no te mereces. No te mereces más que una antorcha. La verdad es que yo he tenido... No es para que me prendan fuego. No, no, la verdad es que... Yo tuviera que decir algo respecto a Rafael, y eso lo digo con toda sinceridad, porque he dirigido a muchos artistas internacionales, es que en este festival he tenido la fortuna de dirigir a uno de los más grandes artistas del mundo. Y hemos tenido la oportunidad en este festival de tenerlo y gozarlo. Entonces yo pienso que una antorcha, digamos, yo creo que no vale lo que vale Rafael. Qué bueno que te tocas el tema, Eduardo, porque los desplazamientos de Rafael por el escenario son siempre imprevistos, muy rápidos, muy dinámicos. ¿Has planteado? Plantea, plantea esos problemas de dirección de cámara, te obliga a concentrar. No, le planteo todos los problemas. No son problemas porque hay una comunicación. Sí, una comunicación, pero son problemas. Me tiene loco, una hora y media que terminé cansado, pero para qué te digo. Y el que no sabe hacer televisión no puede seguirme. Entonces, gracias, Rafael. Pero en todo caso, tú eres el artista y yo estoy al servicio tuyo. Yo creo que hoy día, en la noche, vas a tener una noche de oro. De oro, ¿eh? Yo creo que esta noche todavía va a ser, si cabe, mucho mejor que la de ayer. Si cabe. Porque yo me conformo como la de ayer. Lo más importante es que ya nos pusimos de acuerdo en la forma del tratamiento y él está consciente de que... Realmente yo creo que se entregó tarde la antorcha. La gente en la cuarta conseja le estaba pidiendo. Entonces, pienso que eso hizo que él siguiera porque la gente pedía, pedía más y pedía más y los 50 minutos se transformaron en una hora y media. Entonces me pasé del programa en 40 minutos exactos que fueron los 40 minutos. De todas maneras, mira, regalé ese tiempo. Ahí cae eso. Gracias para... Gracias, gracias, gracias. Bueno, es lo que está ocurriendo acá en la suite que ocupa El Astro Español. En cualquier momento tendremos otros entretelones de lo que está ocurriendo aquí en el Hotel Ojez. Adelante usted, Patricia. Adelante usted, Juan Guillermo. Fue nacido. Rafael ya le había dado la vuelta al mundo. El artista español se trasladó inmediatamente a Viña del Mar siendo asediado por sus admiradoras que lo aguardaban desde tempranas horas en el terminal aéreo. Amén. Amén.